Bueno, hoy es sábado 6 de julio, día frío pero con mucho calor de lomas, como siempre un honor, un orgullo, un placer haber tenido la oportunidad de haber conocido gente tan hermosa, tan valiosa como nuestros alumnos, como nuestros estudiantes. Ahora nos van a contar en una breve frase cómo fue esta experiencia y me encantaría también que aquellos que ya están a punto de salir de la facultad le dejen un legado fundamentalmente a los chicos de marketing que seguramente van a estar en dirección dentro de poco. Y bueno, aquellos que se van de la facultad son embajadores, van a ser embajadores. La marca Lomas es muy prestigiosa, Económicas Lomas es una casa que todos queremos, así que chicos, buenos embajadores. Vamos a comenzar entonces. Bueno, qué tal, soy Sebastián Cabrera. Este cuatrimestre me tocó cursar el Seminario de Dirección General. Y dos cosas, en lo que es, más que nada para los chicos que lo van a cursar el cuatrimestre que viene, lo que les puedo decir es, probablemente a lo largo de este cuatrimestre lo que les pasó es que se llegaron a conocer con su equipo y empezaron a entender lo que es justamente trabajar en equipo. A mí probablemente, hasta no haber cursado marketing eso no me había pasado. Realmente entender las implicancias de lo que es trabajar en equipo. Y seguramente lo que probablemente espero que les haya pasado es que se apalancaron en ese equipo para lograr superar todos los desafíos que les plantea la materia, que no son pocos. El cuatrimestre que viene, no sé si lo van al cuatrimestre o cuando les toque, van a pasar a cursar el Seminario. Y lo que les puedo contar del Seminario es que los desafíos que plantea son, inclusive, más grandes. Y en muchos casos pareciera como que no vas a llegar. Realmente te lo podés a vencer y decís, no, no voy a poder. Lo más importante de ese momento es entender que, primero, en el lugar sí vas a poder. Todos están acá, esto es por algo. O sea, si llegan a esta distancia es porque tienen las capacidades de lograrlo. Y en segundo lugar es que cuando sientan que no pueden, lo que van a tener que hacer es apoyarse en su equipo. Como en cualquier estadio de la carrera profesional, o en este caso en la carrera que estamos estudiando, si no se apoyan en su equipo probablemente no van a lograr los objetivos que se planteen. Y del otro lado lo que sí les puedo decir es que por cada vez que sientan que están haciendo un esfuerzo enorme para lograr hacer algo, del otro lado de la materia hay un grupo de profesionales que son los profesores que hacen el mismo esfuerzo. Realmente se ve, por lo menos en esta materia y en algunas que me tengo que cursar, pero más que nada en esta se ve el esfuerzo que hacen los profesores, con lo cual tal vez te da un poco más de impulso inclusive a tratar de esforzarte más para lograr lo que hay que lograr. Yo creo que realmente la materia da para mucho y todos ustedes lo van a lograr. Y si se lo proponen como objetivo y se ayudan entre todos, seguramente no van a tener ningún problema y van a lograr el objetivo que es probablemente graduarse. Cristian, gracias. Mi nombre es Cristian Ramírez, pertenezco al equipo Y2CO. Nada, Seba acaba de decir prácticamente todo. Yo a los chicos de marketing les digo tres cosas, trabajo en equipo, trabajo en equipo y trabajo en equipo. Gracias, qué síntesis. Bueno, mi nombre es Tania Centurión, soy del equipo SEO Vision. Lo que yo les puedo decir es que realmente es un trabajo enorme, es un esfuerzo que cuesta, pero quiero que se queden con esto, de que lo pueden hacer, que son capaces y que confíen en ellos, que estén trabajando en equipo, que me parece que como dijo bien Seba, es lo que te apalanca, es lo que te hace crecer. Y si bien es un desafío enorme, creo que el poder superarlo los van a hacer mejor personas y a la vez mejores profesionales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Susana Díaz, pertenezco al equipo de SEO Loma. Sumado a lo que dijeron ya los chicos, la verdad que es una experiencia extraordinaria, estresante, pero bueno, que se puede, es verdad. Tenemos un equipo de profesores que la verdad que nos acompañaron muchísimo y también les van a acompañar a ustedes. Como recomendación, tratar de no tener materias quizás claves que van a ser necesarias para poder cursar de manera eficaz esta materia como finanzas, como administración de personal, como marketing. Bueno, ustedes ya hacen el marketing, son materias que son muy claves y van a ser muy necesarias para tener estos conocimientos en esta materia. Así que, si es lo posible, pueden tratar de cursarlas antes, mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, fue muy importante lo que ustedes dijeron para inspirarlos a los chicos que hoy están en marketing. Así que bueno, vamos a escuchar las conclusiones, las experiencias de aquellos que han cursado marketing en este cuatrimestre. Bueno, mi nombre es Santana Díaz Quiguel, soy parte del grupo GoPlay y este cuatrimestre la verdad que me encontré con un grupo de personas que conocí este cuatrimestre, pero un grupo donde a pesar de todos los momentos difíciles siempre tuvimos una actitud muy positiva y todos los esfuerzos valieron la pena que llegamos hasta acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Sosa, de Marketing Sense y quería destacar la gran experiencia de esta materia y el grupo que tengo que es fenomenal. Siempre están ahí cuando uno nos precisa, siempre están firmes y con ellos a todos lados. Buenas, mi nombre es Adriana Soba, soy de Flow y bueno, si bien fue difícil cumplir con los tiempos de la materia creo que quedó en evidencia la importancia de saber trabajar en equipo. La verdad es que nos motivamos uno a otro, fuimos colaborando y eso realmente nos ayuda a todos a salir adelante. Mi nombre es Ferrer Rodríguez, del grupo Marketing Tower. Primero agradecer a mis compañeros por dejarme ser parte del equipo y ese equipo que en este proceso encontró cada uno su posición y pudimos girar los engranajes de esa máquina que se llama Tower y pudimos terminar la cursada juntos. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Emanuel Ramos, de Eco Group. Y bueno, voy a ser breve porque ya más o menos han dicho todo pero es una experiencia muy dura, muy intensa y que se saca adelante en equipo. El trabajo en equipo es fundamental y bueno, tuve la suerte de tener un muy buen grupo que me ayudó a llegar hasta acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Greco, soy de Street Marketing y lo mismo que más o menos fueron diciendo los chicos es trabajo en equipo, es sacrificio. Se aprende mucho a gestionar el equipo y las capacidades individuales y sacar adelante los valores y maximizarlos. Muchísimas gracias a todos. Yo como unas palabras finales quiero destacar un especial agradecimiento a Federico. Federico es un graduado nuestro al cual le daría un aplauso porque más allá de la ayuda incondicional que siempre nos ha dado con sus habilidades de generar recuerdos porque vos generás recuerdos siempre ha sido un compañero extraordinario para todos los que han cursado con él. Así que Fede, un embajador de Lomas una persona extraordinaria como profesional debe ser bueno pero una persona extraordinaria. Te apreciamos mucho. Y muy contento que estés con nosotros. Luego quiero hacer un gran agradecimiento a los dos equipos de cátedra tanto a dirección como a marketing. Si ustedes me imaginan que soy exigente bueno, con ustedes salgo, con ellos mucho más. Así que yo sé que los exijo mucho. Este cuatrimestre he exigido lo que yo creo que va a ser un punto fundamental para continuar posicionando a Lomas entre las mejores licenciaturas en administración del país. Hemos afrontado uno de los procesos más complejos que puede afrontar una universidad una facultad y una carrera que es la adecuación de un plan de estudios y bueno, las responsabilidades no se delegan y yo no he delegado mi responsabilidad. Si he delegado autoridad para que ellos frente al curso puedan desarrollarlo pero la responsabilidad de todo lo que salió mal es mía. Así que si tienen que enojarse se enojan conmigo y me dicen para ver cómo mejoramos. Pero yo me quedo enormemente satisfecho y por supuesto siempre pensando en la mejora continua y siempre cierro con ¡Lomas! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!